antes de comenzar quiero hacer mención a un tema de cauti titulado clase fue lanzado hace más de un año y está a punto de llegar a las 100 mil reproducciones estaría muy bueno que ayudarán para que este tema rompa los 100k a continuación les dejo un adelanto pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo además si quieres aparecer en el próximo vídeo solo tienes que dejar un buen comentario con el hashtag clase suscribirte a su canal y seguir a cauti en instagram vamos a comenzar con las noticias pero antes me gustaría recordarles que me sigan en redes sociales instagram facebook y también a la playlist de spotify que podrán encontrar aquí en la descripción espero que lo hagan y muchas gracias por el apoyo ya casi somos 170 mil suscriptores también aviso que las personas que ayer fueron y que irán hoy a comentar los temas recomendados aparecerán en mi próximo vídeo pero bueno vamos a comenzar con de toque quien hace poco fue entrevistado por la gente de infobae les voy a dejar el link de la entrevista completa aquí en la descripción para quien guste verla se le preguntó a de toque lo que sentía con los pibes que empezaron en el freestyle y que hoy en día están dedicados de lleno a la música les voy a leer su respuesta ellos están saliendo a patear puertas por nosotros yo creo que lo mejor que pudo haber pasado es que dookie echo lead killa wasp trueno se retiren del freestyle y se meten a la música expanden mucho más y cuando los conoce gente nueva porque suenan en todos los radios se preguntan che este pibe de dónde salió después nosotros tenemos que dar un show de calidad para que la gente diga mira qué bueno que está esto y se sumen de toque no está enfocado en la música ya que se considera muy enroscado en ese aspecto si lo hace tiene que escribir grabar y editar un tema de un día para otro y lanzarlo ya que de lo contrario termina por no lanzar nada a día de hoy se adentró en el mundo del streaming y al parecer le va muy bien al igual que a papo de toque quiere seguir con esta línea para sacarle jugo a su imagen y el próximo año se meterá de lleno a las plataformas digitales qué opinan ustedes de de toque que hace poco fue entrevistado por hard knock tv les dejo la entrevista completa aquí en la descripción se pudo crear una charla muy buena en esta ocasión sólo tocaré dos puntos de la entrevista el primero es que pudo aclarar la confusión de su lugar de nacimiento ya que en un principio los medios de comunicación pensaban que él nació en mar del plata cuando en realidad nació en buenos aires estás en buenos aires pero creciste en mar del plata o en tus tierras no 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 ya acá hay una historia ya arrancamos ya arrancamos con una confusión no sé por qué un medio una vez hace mucho tiempo dijo que yo nací en mar del plata yo nunca dije nací en mar del plata y ahí un montón de medios empezaron a decir que esta carita que es acá nació mar del plata pero yo soy de buenos aires mi barrio virreyes zona norte y bueno nací me crié ahí y nada soy de virreyes zona norte san fernando yo crecí en mar del plata por eso digo cuando cuando lo vi en wikipedia que creciste en mar del plata yo digo che no puede ser no 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 soy de acá acá de de la capi que también abrió la posibilidad de poder grabar con visa rap y así lanzar algo aunque hay visa rap es algo que podemos ver en el futuro o no 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 mira estoy hablando con el visa pegamos buena onda tenemos buena onda hablamos un montón ya me mandó un par de bits ya estamos hablando ahí no sabemos qué vamos a hacer pero pero hay contacto hay contacto hay contacto musical si es lo que quieres saber hay contacto musical a día de hoy una de las cosas que más se espera es que los artistas trabajen con visa rap dentro de su serie tan exitosa algunos de los artistas más solicitados son duki wos kit keo y si a ikea también todo me parece muy bueno y me gustaría saber la opinión de ustedes les gustaría poder escuchar la visa rap de kea o no tiago la viene rompiendo cada vez más y más y se me hace necesario decirlo ya que ahora es considerado una promesa del trap argentino hace poco mediante la entrevista realizada por termo reveló que le gustaría trabajar con visa rap para una sesión a continuación les dejo el fragmento de la entrevista y también les dejó en la descripción el link a la entrevista completa para quien quiera verla ché te gustaría hacer una visa rap sello amigo épico estaría recheto estaría épico no sé por qué pero estaría como que los artistas ahí tienen una una re exposición los artistas independientes y estaría épico estaría épico más con lo que mira la gente ahí mira cómo explota sí 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 estaría épico estaría épico y sería una re buena experiencia boludo como que yo como artista también me vengo preparando para momentos así entendés y si llega a pasar voy a dar mi 100% estaría muy bueno que tiago grabara su visa rap session aunque también estaría muy bueno ver a tiago colaborando con kea con cero o con trueno y justamente tiago confesó que le gustaría trabajar con estos tres artistas no sé amigo creo que con que a con que a me gustaría hacer un hit y con cero escuchaste que a escuchaste hay muchas cosas pendientes y al final me gustaría saber la opinión de ustedes sobre todo esto kit que o se mostró molesto después de ver a una conductora de tv realizar un gesto de asco para un chico que fue afortunado en el aspecto económico y que mostraba su plata de la manera que él quería a continuación les dejo las historias que kit keo lanzó que sepas que tú vale me caes como el culo subnormal que si un chaval con 12 años le dieron mil pavos y los triplicó tú no tienes que hacer ni nada porque tenga pasta al chaval vale que te den por culo de mi parte que lo sepas que no lo haya visto vale resulta que un chaval que se llama eric zimmerman o algo así que el chaval acaba de hacer autofinanciado por él mismo unos brazos biónicos para gente con problemas de movilidad vale la historia de este chaval fue que su abuela cuando el chaval tenía 12 13 años por su cumpleaños le regaló un dinero y el chaval en vez de fundírselo lo invirtió en bitcoins vale y el chaval él mismo se forró y fue exitoso chaval tiene 19 años está de él mismo está autofinanciando proyectos multimillonarios y el chaval en sus redes sociales si tiene pasta la enseña no pues coge esta y dice bueno aquí está el chaval que tiene 19 años en una cama de billetes en un jet privado en no sé qué comprar no sé no sé cuánto y termina haciendo de tú no tienes que hacer de nadie porque un chaval se ha de nadie porque un chaval se lo haya currado él ya ha llegado a donde está porque esto es un programa vale en muerta del asco vale a mí me toca los cojones que en españa exista esa puta rabia por gente que se lo curra y que luego lo muestra que tienes que decir tú o que te hace ese chaval a ti para que tú tengas públicamente que poner su noticia que estáis haciendo noticia de él y hacer de qué loco te escupo en la cara si de claro te lo digo si no sabes hacer dinero no sabes ser exitosa métete un deo en el culo mano ya estoy hasta los cojones semana que en españa lo único que se hace es eso lo cual que triunfa boom 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 parece que se ha pecado loco triunfar en españa parece que se ha pecado tener dinero en españa curra tu culo loco y ponte a hacer pasta que nacemos todos igual loco seguro que tienes estudios seguro que tenías un papá y una mamá hermano que te podían poner ahí loco que te podían pagar la universidad loco a saber tú la situación que tenía el chaval ese yo no tenía ni ni para que me pagarme la universidad que tienes que decir tú de loco todo esto porque yo no sé lo que pasa en este país vale que parece que a la gente le dé rabia el éxito de otro en vez de alegrarse por él vale en vez de tomar el éxito de otra persona como modelo ahí a meterle ya luego no hacer nada mano lo recomiendo a gente loco a mis fanáticos por favor tío cuando veáis a alguien exitoso yo estoy pegado a la polla no es por mí cuando veáis a alguien haciendo algo consiguiendo cosas alegrados por él por los porque es lo que yo quiero para vosotros que consigáis todo lo que queráis hermano y que seáis más exitosos que yo y cuando vea un chaval y hermano que me escuchaba y ahora lo veo haciendo cosas hermano me alegro por el loco ojalá te compres un carro más potente que el mío ojalá te pilles una casa más grande que yo y si te veo exitoso loco me alegro por ti mano así así que bueno me gustaría saber la opinión de ustedes respecto a esta situación de mi parte esto sería todo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo chao